Quiero decirles que pues me encuentro en las oficinas de EXA, así es, y pues me dijeron que hay un nuevo EXA Challenge ¿Sí? ¿O no? ¿Me equivoco? Es un EXA Challenge y pues quiero hacerlo, es una bella aplicación de verdad o reto Y pues vamos a ver qué aparece aquí, vamos a picarle al botón, tíquili, ahí está, y dice Danos un ejemplo de una vez que trataste de seducir a alguien y te salió horrible Pues la verdad nunca me ha salido, no es cierto, no, pues una vez, este, pero es que me salió horrible Pero nunca nadie vio y fue como algo interno, me acuerdo que estaba, vi a una chiquibaby a lo lejos Y pues iba caminando, así, llevaba media hora, media hora intentando acercarme Entonces dije, ya, me sonrió de regreso, vamos, es el momento Entonces, pero estaba un poco retirada, estaba como, no sé, pues era un antro bastante grandecito Entonces voy así, subiendo, y cuando iba subiendo así, camino para ella, pues me caí Y pues fue un suceso feo, porque pues sí me caí, me dolió muchísimo, me quedé abajo del suelo Dije, ah, no puedo creer, me levanté, volteé y había desaparecido esa mujer, nunca la volví a ver en mi vida Y pues fue algo que, te extraño, no sé si quieres saber su nombre Pero bueno, a ver, a ver, vamos a leer, a ver la siguiente pregunta Dice Eres virgen Híjole Y dice, ¿alguna vez has llorado durante un orgasmo? ¿Has llorado durante un orgasmo? ¿Qué te ha pasado? No, nunca, nunca, nunca he llorado Pero si me toca a alguien que llore durante un orgasmo, estaría muy curioso Diría como, ¿te sientes bien día? Joder A ver, ¿cuál fue tu caricatura favorito cuando eras pequeño? Ay, fue un buen pedo conmigo, ¿la? A ver, ¿cuál fue tu caricatura favorito cuando eras pequeño? 100% creo en la religión de Dragon Ball Soy gran fan, soy gran fan Amo el, bueno, amo ese anime, es un anime, realmente es un anime, no es una caricatura Y soy gran fan de eso Y también soy gran fan, pero ya no era chiquito, The Death, no Hace poquito la vi y dije, ay, qué buena serie, por si no la han visto, chequenla Y pues bueno, ahora falta la última pregunta, es la cuarta pregunta y este es el Exe Challenge Y así que te toca responder esta cuarta pregunta a ti, hermano Atle A ver si me la contestas mañana y vamos a ver qué dice ¿Alguna vez has dormido con alguien o intentado con el fin de conseguir que te guste? ¿Alguna vez has dormido con alguien con el fin de conseguir que te guste? Si es así, ¿quién? Mejor vamos a elegir otra pregunta, Atle, ¿qué te parece? Porque no te doy ni madre ¿Cuál es el lugar más extraño en el que has tenido sexo? Ahí te lo dejo, papi, para que vean que no miento Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se ve Entonces, Atle, te mando este Exe Challenge, papi ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.